Poco a poco me estoy convirtiendo en un demente De pronto deje de tener nudos en mi subconsciente Veo todo diferente, la visión es clara Pero los estragos cobran la factura cara Demonios asociados con trastornos que se ríen en mi cara Puedo que a este loco le depara No lo entiendo, no lo logro descifrar Pero no importa porque no se podría cambiar Solo me queda volar con la brisa de mi mota a currucarme Solo me queda esperar que de este pozo yo solito me salve I trust in myself, so don't you dare to tell me that I don't have a future If you don't think the same, then fuck you then I do not listen to those complaints I do not complicate at all I do not complicate at all El hambre cala, que más quisiera seguir dormidote en mi cama Pero si no trabajo el dinero no me alcanza Es que este país está lleno de puras tranzas Y el pinche gobierno que de robar no se cansa Bien high, relajado en mi casa Ponga esa verga que ya volvió otra vez el pinche parga Del que todos se burlaban, en la seco criticaban Me hizo daño todo eso, pero nunca me aguitaba Vine para lograr algo el día de mañana Salgo a la calle y ya nada me apantalla Tengo tiempo suficiente para hacerlo A menos de que me tierren bajo suelo Con todos mis carnales nacidos en el guero Se quedaron clavados con el estilo que tengo Ya voy pa' los 20 años y no creo enderezarme Tengo una pinche mente tan rara Que me pone a dudarle cosas de la vida Que gente no sabe Agarro una línea que me llevo a otra parte Tomé el camino equivocado Yo digo que chale Pero no lo miro En forma de agüitar me pare Algo me tiene controlado No creo que sea la droga De donde sale lo inspirado Cuando grabo una rola Me lo pregunto cada día y no lo encuentro Empecé intentando si sale y ahora me toman de rapero Lo que yo espero es tener lo que quiero Seguir con mis compás Consumiendo un mugrero Puro veneno del bueno alucinando cerebros Cuando en el migla zumba los reos Dejando ciclos abiertos Sorprendido por lo que sucedió El pinche Buda de no es la clavura Hasta la morra se chorreó Los pinches morros ahora me quieren de amigo Pero no Yo con mis perros hasta aquí pinche velorio Yo con mis homies hasta el día de mi entierro Al momento de mis ojos abrir Puta madre necesito feria pa' sobrevivir Y me enfrento a esta realidad Soltando sinceridad Lamentablemente esto ya es algo normal Esto ya es algo normal Que quisiera dejar Esa pinche sensación de empezar a madrugar Me empiezo a alucinar Obviamente a recordar Épocas de mi vida que yo quisiera regresar Y me pongo a pensar Que solo pierdo el tiempo Por andar pensando Solo en esos momentos En verdad no me arrepiento Eso te lo claro Mis pinches letras salen como un disparo Mis copas al lado Rehondo llamamos Y no le paramos Y no le paramos Es otro día que pasa Un problema en mi cabeza No me tiene tranquilo Mi mente juega conmigo Ya me siento harto De mis pensamientos Nunca estoy contento Por la realidad Pero al menos no vivo En una mentira Esto así seguirá Nunca cambiará Los recuerdos en mi mente Siempre van a estar Siempre van a estar Siempre van a estar Puto Reo 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 Diete Dos Gracias por ver el video.